No lo entiendo, ¿por qué no funcionó el beso? Necesito recuperar el contrato de Stillskin. ¿Otra vez tú? Sabemos a qué te dedicas. ¡No, Eric! ¡Debes creerme! ¡Fue Rumpelstillskin! ¡Me obligó a hacerlo! ¡Pero ahora quiero ayudarte! ¡Sé a dónde vas! ¡Incluso te he conseguido una barca! ¡Mira! ¡Eso es otra cosa! ¡Esto es... es... no! ¡Esa otra! Bueno, mejor que ir andando. Venga, tú a pedalear. ¿Yo? ¿Yo? ¡Mire, Capitán! ¡Un remolino! ¡Agarraos bien! ¡Soltad el ancla! ¡Sí, Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Nuestra ancla! ¡Nos arrastra! ¡Ya lo veo! ¡Sujetaos bien! ¡Maldición! ¡Ha estado cerca! ¡Quizá deberíamos rendirnos! ¡No digas eso, Miguel! ¡Otra remolina justo delante! ¡Maldición! ¡Soltad la otra ancla! ¡Ancla soltada! ¡Capitán! 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 ¡Nos hemos soltado! ¡Nos dirigimos al remolino! ¿Qué hacemos? ¡Coge el bañador, Mickey! ¡Vamos a nadar un rato! ¡Ya está! ¡Maldito! ¡Inc hack pursuing!